Salto vacío para trabajadores, para trabajadoras. Hay vasocomunicantes entre las propuestas de Milley y las propuestas también de Patricia Bullrich. Y hay como una suerte de rescate de lo que significaron los 90 y de lo que significó Domingo Cavallo. Y si no, fíjate este Twitter, que en este caso es de Luciano Laspina. ¿Quién es Luciano Laspina? Bueno, uno de los economistas que está trabajando con Patricia Bullrich. Fíjense lo que escribe en las redes sociales. Hoy, como tantas otras veces, estuve conversando con Domingo Cavallo. Es el único economista que frenó la inflación y la hiperinflación en la Argentina. Hay que recuperar sus ideas para reconstruir el peso argentino. Sin cepos y con libre elección de monedas, dice Luciano Laspina. ¿Le faltó una parte de la historia, Luciano Laspina? Horacio, ¿qué pensás? Domingo Cavallo destruyó la Argentina, dejó la mitad de la Argentina sin trabajo. Dejó al aparato productivo de la pequeña y mediana empresa desarticulado. Y como eso no le bastó, fue el responsable de la bomba del 2001. Si Laspina golpea esa puerta, hágase cargo. Bueno, parece que es el gurú de Laspina. Pero también en el equipo económico de Javier Milei hay economistas que vienen de la escuela de Domingo Cavallo. Y nos vamos a meter en la plataforma. Es muy interesante porque hoy vemos algunos retrocesos en cuanto a aquello que anunciaron. Moderación de discurso. Uno que dice, no, no vamos a dinamitar el Banco Central. Bueno, está todo en la plataforma que presentaron, la plataforma electoral. Vamos a quedarnos con algunos puntos de la plataforma. No podemos leerla. Toda está disponible, está online. Pero fíjate esto, Horacio. Imaginá la situación, además. En uno de los aspectos de salud que propone Javier Milei en su plataforma, justamente habla de promover leyes que permitirán que tanto profesional como paciente puedan pactar los honorarios a pagar. Los círculos médicos continuarán con sus tareas habituales, a excepción de lo anteriormente expresado. Es decir, acá desaparecen los colegios médicos, los honorarios de los médicos. Estamos hablando del acceso a la salud. Desaparecen y quedaste vos solo, adentro de un consultorio, discutiendo con un profesional cuánto cuesta tu salud o cuánto cuesta la salud de tus hijos. Esto es lo que plantea en su plataforma Javier Milei. Vamos con un punto más. Habrán escuchado que, después de las PASO en esto de moderar el discurso, él niega haber propuesto la idea de la libre portación de armas. Fíjate lo que dice. Sobre la tenencia de armas de fuego, planteamos la desregulación del mercado legal y proteger su uso legítimo y responsable por parte de la ciudadanía. Los ejemplos que tenemos de países que avanzaron en esta desregulación no son felices, están tratando de dar marcha atrás ahora. Y una más que es muy impactante y tampoco está muy difundida. Hablando de tierras, derogar la ley 26.737, que es la ley de tierras para que cualquier persona nacional o extranjera tenga libre acceso a la propiedad de la tierra. Rematamos todo Horacio, que venga quien quiera y que compre la República Argentina. Seguimos así.